ayer empecé una cuenta nueva de duelinks y a grandes rasgos tras un par de horitas jugando tal vez hasta menos acabas con 4000 gemas y luego pues si te pones a subir los mundos y eso pues ahorita por ejemplo y ya va a llegar al 30 de hecho es el único que subido por más los demás he ido desbloqueando los mundos y las personas que los tengo que el más alto entonces este sobre todo esto es porque conforme vas avanzando en los mundos van aumentando cosas como los turistas estándar que puedes enfrentar las casillas de que extra todo eso no entonces lo ideal en iniciar una cuenta pues es empezar a subir de un monsters que es el que te da más cosas no empieza a subir los monsters hasta llegar al tope por ahí del por ejemplo yo inicié con yugi pero las otras veces he iniciado con caiba igual en el por ahí del 10 15 16 aparece en el portal para que ya lo tenga los personajes comienzan a salir y y ahorita pues con con estas gemas que tengo 7960 vamos a intentar armar el deck o dais o dais o dais porque realmente la van list no le hizo nada obvio no se va a poder combinar pero eso está bien porque ahorita no queremos ir a la caja de de por ejemplo de este donde viene el orcus no entonces miren empezamos por el hecho de que los ciclos de cosmo se pueden sacar ahora son free to play no con los chips y casi todo lo demás hay que comprar una estructura y pues no no veo tan difícil armarla por lo menos no más que se pueda vamos a abrir sobrecitos y en cuanto a en cuanto a lo que en lo de los tickets en suyo ya ya veo como la completo entonces vamos allá le voy a dar skip a los a los sobre solamente quiero ver pues qué tan rápido me sale no vamos a empezar por los bóndol esto no es hasta abajo de estas cosas aquí está lo que es como quiero los dos chips como quiero los dos chips voy a abrir aunque no quiera nada de surferlining voy a darle aquí de intentar por favor por favor no haces así comprar vamos a ver darle con tu intentar y como les dije les voy a dar skip veamos aquí están mis chips y de esta caja obtuve o no mato pico y esta cosa bueno ok la bombarda ok 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 ahora vamos ya a por también quiero speed rate pero pasa una cosa que como la que antes nueva no voy a poder obtener ayuto y es la mejor manera de jugarlo ayugo digo entonces pues no sé no sé si realmente tirara por ellos o mejor esperar un poco me saldrá un 3 ahora tenemos que ir a comprar la estructura estructura que yo creo que es pitro y va a estar un ratito en el competitivo tiene el potencial la estructura de joda es challenger vamos a comprar un ratito en el que tengo la gratis y ahorita aprovechando hice la cuenta antes de que quitaran lo gratis pues aquí están segundas copias no 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 quiero copiar la zona de ahora hay otra estructura que necesitamos para esta barajita magicians park vamos a darle muy bien magicians se recomienda este 2 el mago de dragon pit muy probablemente voy a sustituirlo por el otro mago de este nivel 7 que viene en la en la cajita de el de este güey donde viene este men y pues sería así cambiarlo ese por ese y esta bonita es de otro de otra caja que creo que lo único que nos interesa de ahí este es ticket de este de eventos no hay ningún problema la cosa es que a lo mejor si voy a esa caja porque viene este tipo también y el trisuel a través lo saque con el sueño y force of infinity vienen esos dos ajá ahí está esta y ese es su R hoy no quisiera no quisiera porque tenemos 5 mil gemas casi y hay que ver donde las invertimos sabiamente creo que la maguita si es muy necesaria y el noble dragón hasta podría ser sustituido por el second donkey así que pues vamos a darle aquí esperemos no tarden en salir chance hasta salgo con avisactor ¿no? aquí que hay aquí que como crees McClort hablando de avisactor vean ahí está tal vez tal vez después campeón es que ya lo tengo en mis otras cuentas por cierto dirán ay pinche jaro atascado ¿qué pasó? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ya 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 decía que vean van a decir pinche jaro atascado ya tenía tres cuentas pero no estoy dejando una sin usar la más viejita que tengo ahí está la maguita ahora solo falta el otro güey ¿cuántas tenemos? tres mil novecientas pues dale quedan nueve cartas con rareza y solo ochenta sobres aquí estás aquí estás aquí estás aquí estás y también salió el super estrella el juego quiere que juegue avisactor porque prácticamente esquive todo lo todo lo McClort bueno salvo la mágica ¿verdad? entonces con esto ¿qué nos queda? vamos a ver primero cómo va el deck vamos a ver también la cucaracha yo creo que lo va a sacar con ticket de CR aunque no sé a lo mejor si tiro ahí porque el el pinche este ahí viene la araña también ajá está este este güey va a ser con UR y de acá el joker me falta subir de nivel a Yuya ¿no? es lo de menos es gratis una carta gratis en cuanto a los bugs yo creo que para allá se van los otros este tickets UR a menos que pues mientras me toca a nadie ahí va a necesitar gastar un ticket de CR en este vamos a ver vamos a igual vamos a gastar aquí nomás en la cajita en esta para tratar de sacar es que solamente es un pinche monstruo este güey a ver ajá no salió nada a ver a ver a ver a ver este es un sincro bueno 65 uy me va a hacer darle la vuelta entera a esta madre ay que se están fundeando no bueno ya era demasiado bueno para ser verdad que se estuviera portando también Konami aquí que está aquí que está aquí que está es un mono oh mi niña adiós y aquí está el ay era transparente y el taquetón borge solo tiene ese güey ahí ajá 45 otras 10 y casi se me acaba mi capital no sale y no sale no sale vamos a darle de uno no aquí que hay que hay que hay que hay que hay que hay es un mono el avisactor telonero bueno ese avisactor me puede servir para farmear creo que me voy a tener que grabar todo todo todillo en esta caja y no sale el pinche mago sale ya 10 pues ahora 10 y viene aquí no ay no es un exis el leñes y nada más venía ese güey cagada pues ni modo acabarnos los sobrecitos el nirvana y no salió el pinche mago vean vean esa mamada ya casi me como toda la caja pinche konami 16 cartas hijo de puta vamos a ver que tengo aquí bueno es que ahorita tampoco cuando inicia el juego es muy generoso casi casi todo te da gemas comprar sobres ay olvidé de hecho ir a hacer la misión de Mokuba que es abriendo 10 sobres se debe haber abierto 10 e ir a la misión de Mokuba y luego este que me sacara el tercer el tercer cartón de Mokuba ese güey te da el controlador de enemigos también de hecho que pues hay donde la ven sigue siendo una carta muy buena información no cálmate tú información está aquí pingo mission reclama reclama creo que son 3 y en el tercero ya está el para desbloquear la Mokuba y aquí me falta tener pvps creo ahora si me falta tener pvps pues bueno ya con ese deck así como está incompleto ya puedo meter un poquito con más confianza el pvp vamos a ver cómo quedó veamos 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 pinche maguito eh a sacar esos dos este güey pues ya vamos a sacar vamos a sacar de una vez estos tifones que diga ciclones vamos a ver a darle átomos aquí está tengo para 3 cartas primero que nada mágicas y aquí estás 2 3 ah bueno se puede tirar un 1 por otro lado no sé si llevarme un cáliz y solamente 2 ciclones pues chingues hombre ciclón y ahora te pongo un poco por el otro cicloncito una vez más vamos a por el confirmar ya tengo mis 3 ciclones ahora que más había aquí ahí están los ciclones ya no se gastó ninguna ah exclusa podría ser una buena opción ahorita que no tengo este ni nada y pues finalmente es gratis mira divina ay si es que creo que no hay nada más bueno el cáliz ahí está es el pinche cáliz bueno tendrá que ser después que cambie ese otro y la monita esta dragona viene aquí en los tickets de estos por ejemplo aquí tiene que ver y vamos a filtrar por exis y aquí está mírenla vámonos reina dragón genio vamos a ver cómo quedó cómo quedó pues ya falta menos ya lo veo muy completo el tía chula realmente no pienso abrir esa caja o sí sí salí sin guardar chucha no no la voy a abrir vamos a cambiar de una vez el ticket ur para sacar al tía chula ur normal o brillante será vamos a sacar lo brillante espero que si venga jeje sincronía no no estás pinche chula sí es cierto eres muy reciente y estos tickets campaña jueves 10 a lo mejor así viene cajas sincronía no no viene maldita sea voy a tener que abrir esa cagada de caja vamos a ponerle agüita aquí estás vente está mi book común esperándome mi book común ay me metí la tienda ja 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 pues bueno así estuvo como ven por muy barato que es el deck muy muy barato no 8000 gemas no fueron suficientes para eh tenerlo todo sobre todo porque no sacamos ni uno solo de ellos puedo vivir con uno solo realmente el second donkey puede entrar aquí pero aún así no lo logramos porque Konami nos fundió las cosas y va a hacer faltar la pinche cucaracha que es que esta caja es muy buena la donde viene la cucaracha el abisduler creo que es de ahí mismo también a ver si es mismo de ahí voy a tener que ir esta caja es de las mejores que ha tenido el juego aquí está el abisduler eso o no aquí está el alucard está el fotón rebotador está la cucaracha está la araña y está el right withstand que pues es para los farmeos no la verdad es que lo demás está pues me pero uff 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 y pues bueno así mi intento de armar el odais en mi cuenta nueva e igual ya me verán ahí con esa con esa madre así que muchas gracias por ver este video de Calle Bacón nos vemos bye bye